Miguel, buenas tardes, estoy aquí con Edgar Flores, cuñado de Adrián González Serafín. Además que has estado pues indagando, preguntando, siempre hay rumores, preocupación, pero ¿qué sabemos hasta ahora? Sí, pues hasta el momento ya mucha desinformación por parte de solamente rumores y del hecho de que nadie era capaz de venir a darnos la cara y darnos la información real. Hasta hace unos momentos fue que uno de los representantes vino a explicarnos la forma en que van a elaborar debido a nuestra inconformidad por el uso de maquinaria que según sus protocolos se requiere después de 72 horas. Ahora fíjate, yo creo y estarás de acuerdo conmigo que esta cantidad de personas, este número, no lo habíamos visto, yo llevo aquí 36 horas y había 6, 7 personas a lo más. Sí, de hecho había muy pocas personas y peor aún que la poca cantidad de personas laburando era la gran cantidad de tiempo que desperdiciaban porque paraban labores durante muchas horas. Y entonces esa era parte también de nuestra inconformidad, aparte del uso de la maquinaria, el hecho de ver que no estaban laburando. Y parece que todo está cambiando, pero también preocupación me decías por la cantidad de policías antimotín que están llegando. Sí, yo en lo personal, la explicación que nos vino a dar el representante en la forma en que van a elaborar sin el uso de maquinaria me pareció muy bien. Al parecer ya nuestros representantes de las familias que están adentro están de acuerdo en la forma que van a elaborar y me parece perfecto, pero ahora no entiendo por qué la llegada de tanto policía antimotín, si se supone que ya nos dijeron la forma en que van a elaborar y que no va a ser con uso de maquinaria. Pues mira, lo importante es que, y digo, hay que agradecerle a Dios lo que había sido que causó que las autoridades hayan traído a más personas para trabajar aquí, que se necesita, se necesita eso. Sí, de hecho, yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes esperando noticias de nuestros familiares, realmente ahorita ya estamos agradecidos de ver que realmente están laburando, que hay más cuerpos de rescate allá arriba porque eso nos da más esperanzas, honestamente. Sí, hermano, gracias. Al contrario, te lo agradezco mucho. Gracias por todo nosotros. Pero fíjense, la preocupación y por eso estamos a este lado de la calle es porque eso...